Hola, buenas amigos del canal, amigos de YouTube. En esta ocasión, en este tutorial, vamos a enseñar cómo desarmar y volver a montar un bombín de una puerta. Más o menos todas las puertas llevan un tornillo que lo atraviesa de sujeción, ya veréis que es muy fácil. Por si no tenéis un cerrajero a mano o es una emergencia y queréis cambiar el bombín vosotros mismos, vamos a verlo en un momento. Todas las cerraduras y los bombines llevan un tornillo largo de rosca. Cada uno tiene su medida y si no tenéis alguno que sea de esa medida, se puede ajustar y se puede cortar. Hay que sacarlo completamente para poder sacar el bombín. ¿Veis? Ese es el tornillo de rosca. Y ahora a ver si nos deja sacar... No, necesitamos la llave. Bueno, en algunas ocasiones la pestaña no nos deja. Tenemos que utilizar la llave original, girar un poquito. Y ahí ya lo tenemos liberado. ¿Veis? ¿Veis cómo es...? Hace la pestaña... Esta es la pestaña que hace presión para... para la apertura y cuando cerramos. Abremos y cerramos y va girando la pestaña. En este caso, este bombín, esta parte es más corta y esta parte es más larga. Lo podemos poner de la parte que queramos que nos venga más cómodo. Yo por medidas de puerta voy a poner como estaba, la parte más larga aquí, para que por lo menos me deje meter la llave, porque si no el bombín se va a quedar muy para adentro. Bueno, pues vamos a hacerlo a la inversa. Dejamos la llave puesta, por si la tenemos que mover. Ya lo tenemos que acertar. A ver si se ve bien. A ver si lo tengo ahí. Bueno, ya le he encontrado que no se vea muy bien la rosca. Simplemente hay que meter el tornillo totalmente al fondo, para que no nos pegue en la puerta, si no nos va a dejar ni abrir ni cerrar. Aprestamos a tope. Vamos con la llave. Vamos con la llave, que vaya bien. Vamos a cerrar. Ahí cerraría. Y ahí abriría. Pues ya lo tenemos. Pues bueno, muchas gracias. Suscribiros al canal, darle like y compartir. Un saludo.